...así que nosotros sabemos que este partido es diferente, que se vive de una manera muy diferente por todos y el año pasado ya mucha gente aventuraba que el resultado iba a ser el jugador de Madrid porque como venía Madrid ganando victorias, pero el equipo de Madrid se lo puso muy difícil y eso se puede ver el campeón de lucha.